Seguimos con las informaciones y la tarde de este domingo el municipio de Estelí se convirtió en el escenario de un trágico accidente de tránsito donde perdió la vida un ciudadano capitalino quien colisionó su motocicleta contra un vehículo. Este hecho se registró frente al centro turístico Bahía Azteca. Francisco Javier Marqués Chavarría de 48 años de edad y originario de Managua se convirtió en la primera víctima mortal por accidente de tránsito en el municipio de Estelí este 2017. Marqués viajaba a bordo de su motocicleta al parecer con destino de norte a sur y colisionó de manera frontal contra un vehículo que circulaba en dirección contraria. El hecho se registró en el kilómetro 154 carretera Panamericana Norte a eso de la una de la tarde de este domingo. O sea que yo estaba ahí en la, porque yo cuido ahí nomás, y cuando él pasó, yo lo que vi que él pasó, pero no, la moto de acá no la vi. Cuando acuerdos de un túnel, ya me inazó más, ya miré que ya el otro, cuando rechazó aquí, y el muerto ahí, la... Ahí se le brindó atención propietaria, ¿verdad? A una ciudadana de nombre Meiling Palacio de 34 años que resultó con un trauma, ¿eh? Con el miembro inferior izquierdo y dos menores de edad con crisis nerviosa, ¿no? El vehículo era conducido por Edi Francisco García de 45 años, quien se acompañaba de su esposa y dos hijas. Todos los ocupantes resultaron con lesiones leves y fueron trasladados hacia el Hospital San Juan de Dios por miembros de la Dirección General de Bomberos. Que murió de forma instantánea, podríamos decir, a causa de un politraumatismo y fracturas múltiples. Este es el ciudadano Francisco Javier Márquez, de 48 años, que condució una motocicleta marca Discovery, color roja y negra, placa 86-782. La motocicleta en la que viajaba a la víctima quedó destruida y debajo del vehículo, la Jefatura de Tránsito investiga las causas de este accidente que cobró la vida de Marqués, quien al parecer era conocido en la zona norte, pues trabajaba para una entidad bancaria y frecuentemente venía a Estelí a dejar estados de cuenta. Con imágenes de William Solís Martínez, les informó Helen Solís.